Santa Wendy de las perdidas, reina de las panzonas, patrona de las robustas y de las caronas, te pido me hagas su portal y que de chisme no me pueda liberar. De los creadores de Santa Belinda llega lo más nuevo, lo más top, Santa Wendy. Y es que ahora que nuestra perdida favorita anda encerrada en la famosa casa, muchos han conocido a un personaje que otros llamábamos antes de entrar al reality. Y es que nadie, absolutamente nadie, se ha mostrado tan auténtica como nuestra Super Wendy. Ella llora, ríe, canta, baila y enseña tanga. Y es que esta mujer de a poquito se ha ganado nuestro corazón y aún antes de iniciar el programa ya todos la coronaban como la gran ganadora. O sea, ella entró con bastante ventaja. Y para muestra del cariño que la gente le tiene, vas a con entrar a Facebook, TikTok, Instagram o YouTube, pues ella es la conjolín de todos los moles y anda en tendencia en todas las redes. Entonces, chequen no más como con su famoso programa al interior de la casa resulta y resalta, todos tienen que ver. Pues es aquí donde ella se sincera y cuenta algunas intimidades de su vida o bien se le chispotea una que otra anécdota chistosa. Y claro que también suelta preguntas incómodas a sus compañeros de la casa, de los famosos. Y estos a veces le responden, otras más le dan la vuelta, pero siempre le entran al juego, pues todos saben perfectamente que la que genera el rating es ella. Y sí, se andan colgando de su fama todos los del Team Infierno. Y debido al gran amor y cariño que la gente le tiene, comenzó a circular por redes sociales una oración en honor a nuestra perdida. Este video, que está en TikTok, ya lleva más de un millón de reproducciones y dice así. Santa Wendy de las perdidas, reina de las panzonas, patrona de las robustas y de las caronas. Te pido me haga soportar y del chisme no me pueda liberar. Amén. Pero ahí no acaba la cosa, pues este pequeño chiste ya tiene sus réplicas. En los comentarios podemos leer. Ruega por nosotros, reina tú eres entre todas las caronas y bendita sea tu espalda de luchador, amén. Al final, una patrona que me representa, dicen algunos usuarios. No cabe duda que esta perdida es todo un fenómeno dentro y fuera de la casa. Tan solo en el buscador más famoso del mundo, al escribir Wendy Guevara, se obtienen más de 17 millones de resultados. Team Wendy, Wendy Guevara antes, edad de Wendy y novio de Wendy son las consultas de búsqueda más relacionadas. Incluso en los últimos 30 días su nombre, junto al de Sergio Mayer y Poncho de Níguez, son los más googleados de todos los integrantes del reality. No sabemos si Wendy será la acreedora a los 4 millones de pesos. De lo que sí estamos, pero bien seguros, es que es la gran favorita. Pero llegue o no a la final, por aquello de una lista que se anda filtrando, sin duda ella ganó nuestros corazones. Y una novela de Juan Osorio, pues ya se la prometió. Así que de todas formas, la ganadora indiscutible será Wendy. ¡Gracias por ver el video!